¿Qué es el ganado Swissbu? ¿Qué es el ganado Swissbu? ¿Y este animal que tenemos por acá? Este tiene 27 meses. ¡Ah, sumeto, una chumelada! Sí, tiene 27 meses, también es montadirecta. Montadirecta, sí. ¿El siguiente ejemplar? También es montadirecta, también es una cruza entre suizoamericano y bramman. ¡Ah, sumeto, qué chumelada! Se ve bien bonito el animal. Sí, así es. Ese tiene 26 meses. 26 meses. ¿Todos estos animales que vienen a presentar a la expo están a potrero? Este, hay un semiestabulado. Ah, semiestabulado. Semiestabulados, así es. Están ligeramente suplementados, ¿no? Sí, 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 sí. Para este efecto nada más de venir a la expo, pero son de potrero. Son de potrero. ¿Y estas de acá son hembras? Estas son becerras. Son becerras. Andan oscilando en los dos años. ¿Dos años de edad? Dos años. Ok. Sí. ¿Y todas estas de acá son hembras? Sí, son hembras, son seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué chulada, eh! Están bien bonitas. Sí. ¿Igual la edad para todas, más o menos? Sí, anda en lo mismo. Esta como que se me quiere poner en celos. Oye, sí es cierto, ¿eh? ¿Ven esta parece que quiere entrar en celos? Sí. Una hembra muy bonita, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? ¿Y por este lado? Esas también. ¿Son hembras? Sí, son hembras. Son cinco hembras. Cinco hembras. Sí. ¿Y la edad en la que oscila? Estas tienen año y medio. Tienen 18 meses. 17, 18 meses. ¿Con esta genética ustedes buscan mejorar qué? ¿La producción de leche o carne? Doble propósito, la leche y carne. Sí, porque yo me acabo de percatar de que el tamaño del semental, en este caso, hace un torazo, ¿eh? Sí. Producción de carne, ¿verdad? Producción de carne. Y en el caso de las hembras, producción de leche. Producción de leche. Sí. Una chulada, ¿eh? Tenemos una vaca para el concurso de la... ¿De la vaca lechera? De la vaca lechera. Sí. Sí. Mecha, mi gente. Miren la ubre de esta vaca. Vean las dos vacas, ¿eh? Sí. ¿Estas van a entrar a concurso? Van a entrar a concurso, esta nada más. Ah, esa nada más. Esa nada más. Aquella la traigo de compañía, para que no se me ponga nerviosa esta al momento de ordeñarla. ¿Esta es su cría? Sí, esa es su cría. Y aquella, su cría es la otra que está de aquel lado. Vean, nada más. Hablando en producción de leche, ¿cómo andamos en producción de leche? Más o menos debe tener unos 22 kilos. ¿22 kilos? 22 kilos. Bastante. ¿Cuántas veces ordeñan ustedes al día? ¿Una vez? Una vez. Una vez al día. Vean nada más. Qué genética lechera traen, ¿eh? ¿Ya grabaste, Pepe, el tamaño de la ubre? Vean nada más. Ah, su mecha. Es una chulada, ¿eh? Vean nada más. Este es su de cerro, este es su cría. Así que, mi gente bonita, ¿eh? Si quieren ustedes adquirir un ejemplar de esta raza, con el rancho Don Chema y el otro rancho que me dijo que se llamaba La Soledad. Algún número de contacto, alguna página de Facebook. 24, 71, 18, 51, 44. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la gente que va a ver el video? Bueno, pues que si en el caso que necesiten o gusten, aquí estamos en el Cuije, municipio de Coajinicuilapa, Guerrero, al otro lado de Milpillas. Ahí estamos a la orden, estamos con plena disposición de apoyar, sobre todo que quieran algunas mecerras. Todo esto que tenemos aquí viene para venta, excepto las dos vacas lecheras. Ok, ya escucharon mi gente bonita de la página de Coqui Silva. Nos encontramos en el 50 aniversario de la Expo Feria Ganadera aquí en Umetepec, 2024. Pues muchas gracias, yo lo felicito por excelente genética. ¡Azú, mecha! Estoy sorprendido. Tanto en el tamaño de esos ejemplares en el macho, las hembras que trae aquí, y el tamaño de la Uber de estos ejemplares. ¡A la bestia! ¡No manches! Miren, nada más nos encontramos con el propietario del rancho, Los Parajes. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Estrada. Somos criadores de ganado Brahman de registro. Actualmente tenemos 15 años criando ganado de registro. Y, pues ahora sí que ya desde hace muchísimos años, somos ganaderos ya de abolengo, de tercera y cuarta generación. ¡Órale! Hemos estado aquí en el medio del ámbito del ganado. Pues veas. Pues sí, aquí tenemos ganado Brahman para cruzar. Es la mejor opción que podemos ofrecer para hacer sus cruzas con cualquier tipo de raza, suizo, suizo americano, suizo europeo. El Brahman ojalá con lo que le pongan. Y pues un saludo desde MTP, Expo Feria 2024. Los saluda su amigo Hugo Estrada y en general el rancho Los Parajes. Son animales hechos a potreros, son animales que están a libre pastoreo. Porque luego la gente piensa, no, porque lo voy a comprar, lo suelto en mi rancho, se me rebaja. No, mi gente bonita, estos animales están a potrero. Ligeramente suplementados, me imagino, por cuestiones de Expo. Nada más dos meses en el lapso, le damos a un poquito de alimento en lo que se amansamos, al amarre, para hacerlos caminar y todo eso. Pues como es feria y vienen personas, nada más por eso. Pero desde que nacen siempre pastoreo libre al campo. Perfecto. Oiga, ¿sus animales son de monta natural todos? Todos. Todos son de monta natural. Ok, monta natural. Como de 12, 14 meses aproximadamente. Conforme van caminando hacia allá, van subiendo desde edades, pero están chicos. Ok, perfecto. ¿Podemos seguir llevando para allá? Claro que sí. Ok, miren. Ahorita, como pueden ver, todos son becerrones, son animales perfectamente adaptados a estas condiciones del trópico. Es una raza que se le considera raza 4x4. ¿Por qué? Porque son animales que se encuentran a libre pastoreo, que se adaptan muy bien al cerro. Yo lo puedo tener a libre pastoreo, repito, y no pasa nada. No hay ningún problema de que el animal se rebaje. Así que si quieren un ejemplar de esta raza, lo pueden adquirir con esta ganadería. Y bien, amigos, seguimos en el 50 aniversario de la Expo Feria Ganadero Metepec 2024. Ahorita nos encontramos con el Rancho Los Almendros. Créanme que el Rancho Los Almendros es sinónimo de alta genética. El año pasado tuve la oportunidad de venir a grabar con ellos sus excelentes ejemplares. Ellos se enfocan en la cría de ganado de la raza Brahman. Son animales puros, animales finos, animales de registro. Vean nada más. El primer ejemplar es un animal Brahman. Es un macho de transferencia de embrión. Son animales puros, finos, animales de registro. Este Brahman gris que tenemos aquí a continuación. Esto es un animal, vean nada más. La talla del animal es un animal muy grande, un animal muy bonito. Son animales con los que podemos trabajar en el rancho excelentemente bien. Muy mansos, muy dóciles. Son animales hechos a potrero. Fíjense, ahorita vamos a grabar estos becerrones prácticamente. Tienen más o menos un año de edad. Son animales de monta natural. Los animales que tienen muy hueso, animales muy finos, con los que se puede trabajar perfectamente bien. Y seguimos, fíjense, para acá. Todos son animales de la raza Brahman. Repito, el rancho Los Almendros es sinónimo de alta genética. Animales muy buenos. Vean nada más este que estamos aquí grabando. Es un animal que tiene buen hueso. Animales muy adaptados a las condiciones de cerro. Animales de pastoreo. No hay con los que se puede trabajar muy bien. Vean nada más. El fierro característico del rancho D.A.R. Dar. Es el fierro quemador de las iniciales del dueño del rancho Los Almendros. Bueno, vamos a seguir por acá. Vean nada más. Ahorita tenemos aquí el rancho El Pisote. De igual forma viene siendo el mismo dueño, el mismo propietario. Vean nada más la calidad. Todos estos animales son animales muy bonitos. Animales muy finos que tienen una excelente mansedumbre. ¿Sí? Vean nada más. Seguimos grabando, ¿eh? Por este lado tenemos unos vientres. Vean nada más qué chulada de vientres. Unos vientres muy bonitos. La edad te anda oscilando más o menos en unos dos años de edad. Son hembras que ya pueden llegar a trabajar. Animales muy bonitos. Vean nada más. Aquí tenemos una cría. Una cría de estos vientres. Vean nada más la chulada, ¿eh? Vean la calidad con la que cuenta el rancho Los Almendros. ¡Asú mecha! Vean cómo está de bonito este ejemplar. Este es un becerrón de la raza Brahman. De aquí del rancho Los Almendros. ¡Asú mecha! Vean nada más qué chulada. Bonito becerro, ¿eh? Desde chiquito. Un mes nada más. Y miren el tamaño que tiene el animal. Un animal muy grande. ¡Asú mecha! Este va a ser un animal muy grande, ¿eh? De talla grande, ¿eh? Este es de monta natural o de inseminación artificial. No, no, este es de monta directa. De monta directa, ¿eh? De monta natural. Vean nada más los ejemplares que están naciendo en el rancho, ¿eh? Tiene buen hueso. Un animal muy bonito, ¿eh? Muy fino. Seguimos por este lado. Igual, vean unos vientres muy bonitos también. Vientres ya adaptados. Vientres con los que podemos trabajar excelentemente bien en el rancho, ¿eh? Luego sigue el rancho, el pocarín. De igual forma, viene siendo el mismo propietario, mismo fierro quemador. Vean nada más. Aquí son becerrones, animales más chicos. Pero muy bonitos, ¿eh? Y como pueden ver, aquí tenemos un macho. Vean nada más. Este animal está grandísimo. Un animal que, repito, vienen ligeramente nada más suplementados. Se suplementan ligeramente porque van a venir a presentarse a una expo. Y esta expo es una de las mejores porque estamos festejando el 50 aniversario de la expo Feria Ganadera 2024. Aquí en Ometepec, en el bello estado de Guerrero. Bueno, ya nada más para finalizar con el stand. Vamos a seguir con el stand de Rancho del Palomar. Y aquí en el Rancho del Palomar, vean nada más. Son animales, de igual forma, se dedican a la cría de animales brahman de registro. Son puros animales finos, puros animales de registro. Como pueden ver, aquí estamos ahorita con un vientre que está lactando. Vean nada más el becerrón que tiene este vientre. Un becerrón de la raza brahman también. Un animal puro, un animal fino de registro. Vean nada más, qué chulada, mi gente bonita, ¿eh? Me fascina ver animales bonitos, de excelente genética, que tienen un excelente genotipo y fenotipo. Animales de alta genética, ¿eh? Muy bonitos ejemplares del Rancho del Palomar.